Gracias al Padre Celestial, a nuestro Corazón de Jesús por permitir estar hoy acá y poder dar ejecución a todos los actos programados para la mañana de hoy. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro graduado. Seguidamente, haremos la oración a nuestro Sagrado Corazón de Jesús y continuaremos con las gloriosas notas del himno al Estado Sucre. Yo, oh Sagrado, oh Sagrado Corazón de Jesús, manantial y unificante de la vida eterna, tesoro infinito de la divinidad, ardiente el fraude del infinito amor. Oh, soy el lugar de mi descanso y mi asiento. Oh, mi amado Salvador, abraza mi corazón con el ardiente amor con que estás abrazado el hueso. De arramar sobre mi corazón la gran desgracia que es manantial de tu Hueso. De hacer que mi corazón esté de tan suerte en mi vida a los huesos. Que nuestra voluntad sea siempre la mía y que esta se conforme con la nuestra con la que te ha dado. Pues deseo que en adelante, nuestra santa voluntad sea la reina de todos los deseos de los Huesos. Amén. Únicamente se nos presenta el equipo encargado de conversar sobre la emigración como fuga de talentos humanos en el desarrollo social y económico de la ciudad de Carúmpano, municipio Bermúdez, Carúmpano, Estado Sucre. Buenos días a todos los presentes. Nuestro grupo está conformado por Génesis Costa, Fabiana Bermúdez, Sofía de Llan, Geno Urbano y mi persona, Susana Rodríguez. Y nuestro tema de investigación está titulado La emigración como fuga de talento humano en el desarrollo social y económico de la ciudad de Carúmpano, municipio de Bermúdez, Estado Sucre. La emigración es un proceso complejo en donde un grupo de personas se traslada desde su lugar de origen a otro en busca de una mejor calidad de vida. Existen factores que originan el proceso migratorio, como la globalización, los desastres ambientales, los conflictos políticos y hídricos, así como las guerras. En nuestro país, la emigración ha afectado en la parte social y económica debido a la separación de las familias y el abandono de los puestos de trabajo, siendo este el tema principal de nuestra investigación. Planteamiento de problemas. En el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la emigración fue frecuente desde los países europeos, España, Italia, Portugal, entre otros, con destino a América motivada a la guerra. En la actualidad y específicamente en el caso de Venezuela, la emigración se concentra en su mayoría hacia Colombia, Perú, Chile, Ecuador y el resto hacia Argentina, Brasil y Estados Unidos. En el Estado, principalmente en la ciudad de Calucano, municipio de Bermúdez, existe un gran déficit de profesionales en el sector de salud, educación y prestadores de servicios. Por la emigración de los mismos, tenemos canales oportunidades en otros países, creando fallas en estos sectores fundamentales, impidiendo el acceso a la población y a su derecho de tener una mejor calidad de vida. En este segmento de la exposición vamos a hablar sobre los objetivos de la investigación. Objetivo general, estudiar el impacto por la emigración como fuga del talento humano en el desarrollo social y económico de la ciudad de Calucano, Estado Azul, municipio de Bermúdez. Objetivos específicos, conocer el impacto por la emigración en Venezuela, identificar las causas sociales y económicas tanto en el emigrante como en el país a cual emigra, informar las causas sociales y económicas que causan la emigración en otros países. Recena histórica. En el transcurso de los dos últimos siglos, han habido dos grandes migraciones. La primera a principios del siglo XIX, entre 1820 y 1920, en la cual más de 60 millones de europeos emigraron hacia América del Norte. Y la segunda sucedía después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual algunos fueron a parar a Venezuela. Antecedentes de la Investigación. Los trabajos están sustentados por otros autores que han realizado estudios sobre la investigación como Susana Novik, 2006. Realizó un trabajo de grado titulado Emigración de talentos humanos para los alcanes de un país. Presentado a la Universidad de Buenos Aires. Enfocó su primer trabajo de grado en la guerra de la causa ambiental y causa de salida de los jóvenes profesionales en su país natal. Elaboró un Morales Díaz, Stanley y Navarro, Pérez y Juana, 2008. Elaboró otro trabajo de lo titulado Venezuela, receptor de inmigrantes a emisión de inmigrantes. Presentado a la Universidad Católica Andrés Pérez. Teniendo como principal objetivo encontrar las causas sobre el fenómeno de la inmigración. Herrera José, 2010. Realizó una investigación titulada a factores causantes de la inmigración de un país de origen a un país desconocido. A través de la Universidad de Buenos Aires. Con diseño transversal científico estableció como conclusión que los principales factores de la inmigración de las personas son la economía, la falta de empleo y la situación política interna. De modo que las personas salen de sus países en busca de mejores condiciones de vida. Las remesas se incorporaron cuando millones de personas comenzaron a desplazarse y a trabajar en países diferentes a los de su origen. Como muchos trabajadores que trabajan sólidos, el dinero que ganan se detiene a su familia que sigue viviendo en su nación. Las bases teóricas que sustentan nuestra investigación son las siguientes. En migración se considera como el acto de salir de un país por el propósito de sentarse en el otro. Las normas internacionales de derechos humanos coinciden en el derecho que todas las personas puedan salir de cualquier país, incluido el suyo. En primer lugar, tenemos las causas que son las siguientes. Que en Venezuela ha sido causada por la inmigración tanto en la economía del tejido social y la falta de esperanza para un cambio político en el futuro secado. En segundo lugar, tenemos la inseguridad. Es una de las principales razones que es por lo cual el hombre en su alma vive en el país. Bases legales. Nuestra investigación está fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela está constituida por un gobierno democrático que garantiza los derechos humanos a sus ciudadanos, el respeto a la vida, la igualdad y la justicia. Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela está suscrita a convenios internacionales, por lo cual, si hay una norma que no esté escrita en la Constitución, tomará el mismo valor como si estuviera escrita en ella. Marco metodológico. Todo estudio debe ubicarse dentro de una perspectiva que influya en la manera en cómo se tomarán las soluciones de organización, instrumentación y práctica de las mismas. Ahora bien, se describirán las estrategias metodológicas a utilizar para abordar el problema del estudio. Son diseño de investigación, tipo de investigación y métodos e instrumentos de recolección de datos. El tipo de diseño es de tipo descriptivo. Los métodos de recolección de datos que utilizamos para esta investigación fueron observación documental y presentación resumida. Por último, está la población inmueble. La población está constituida por el número total de docentes y alumnos de la educación primaria UEP Corazón de Jesús. Por lácteos expuestos, la población a estudiar es de 199 alumnos y 19 docentes. Muestra. La muestra es el grupo de alumnos que realmente se estudiarán y es un subconjunto de la población. El tamaño de la muestra obtenido es de 63 personas. Conclusiones de la investigación. La inmigración es un fenómeno de múltiples dimensiones caracterizado no solo por el éxodo de una parte de la población con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida, sino por dejar una profunda huella en su tierra de origen. Actualmente en Venezuela solo contamos con una ley de inmigración y extranjería, por lo cual nuestros migrantes no cuentan con un contexto legal que los ampare. La inmigración por sí misma representa importantes cambios en la idólica de población, ya sea tipo demográfico, social, económico o familiar. Los cambios demográficos producidos en el interior de nuestro país representan un desafío para los agentes gubernamentales en cuanto a mantener unas políticas públicas neutrales. Recomendaciones. Se recomienda ampliar información en materia de inmigración que permita conocer cuál es el fenómeno. Se recomienda ampliar información en materia de inmigración ya que en los últimos años se ha incrementado considerablemente la cantidad de venezolanos que se han ido a otros países en búsqueda de nuevas oportunidades. Analizar la realidad de proyectos en ruedas y realizar un cambio de información que permita conocer cuál es la magnitud de la inmigración. En vista de nuestro vacío jurídico vigente es necesario promulgar leyes que regulen en materia de inmigración ya que en la actualidad no contamos con alguna norma especial. Gracias por su atención. Gracias a ustedes. Excelente ponente. Los felicito. Recibimos ahora al grupo encargado de poner sobre influencia del uso de teléfonos en una vuelta en escena. Espectacular. Tenía años que no veía un trabajo tan maravilloso, tan bien realizado. Felicitaciones para la profesora Vicente porque cuando le pone corazón, le pone. Y el corazón de Jesús siempre con nosotros iluminando para que todos ustedes estén maravillosos. Felicitaciones nuevamente para los maestros de sexto grado, para ustedes graduando. Y dejo en el uso de la palabra a la estudiante Daniela Romero y Sofía Adellán. Buenos días, personal directivo, docentes, administrativos, obreros, padres y representantes, alumnos y público general de la Unidad Educativa Privada Corazón de Jesús. Es para mí un honor tener la posibilidad de dirigirme a todos ustedes en representación de mis compañeros. En nuestras memorias tenemos el team que ingresamos a este maravilloso político, lleno de emociones, curiosidades, nerviosismo y alegría. Finalmente entramos al salón y nos sentamos al lado de otros niños. Muchos de nosotros compartimos grandes momentos durante tantos años. Momentos que quedarán grabados en nuestras mentes y corazones. Pero todos coincidimos al sentir que cada una de nuestras maestras y maestros tienen un toque único y especial. Nos ayudaron, nos apoyaron y enseñaron a leer y escribir, a compartir. Ellos son geniales. A nuestros padres por escoger este colegio, por seguir brindándonos su amor y apoyo y condicionar. Por permitirnos llegar a cada una de las metas que nos trazamos y otorgarnos la posibilidad para ser alguien en la vida. Gracias corazón de Jesús porque de gran parte del conocimiento que hoy poseemos, que nos guían, es a la dedicación de su personal. Buenos días. Hoy, en este día tan especial, nuestra casa de estudio se complace al poner en escena un baile en el que se mezclan dos piezas de música bellísimas que nos identifican como venezolanos y nos llena de orgullo. Comenzando por Venezuela, canción emblemática, inspiradora, cuya letra retrata a nuestro país de una manera única y casi perfecta. Seguidamente, nuestra alma llanera, pieza musical considerada el segundo himno nacional de Venezuela y fuente real de cultura e idiosincrasia del venezolano, pues la letra muestra nuestras raíces que van desde las planicies llaneras pasando por los altos picos de las cordilleras andinas, las selvas tropicales, las costas de sus playas, hasta llegar a grandes ciudades. Gracias. 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 ¡Excelente participación! ¡Súper, súper, 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 buenísimo! ¡Aplausos a que se escuchen! Felicidades para los chicos y chicas que ya han recibido su medalla Los felicito nuevamente, ustedes son los protagonistas de hoy Así que las felicitaciones es lo más que les va a llover Fabiana Bertrudes Felicidades Fabiana Vamos a agradecerles un poquito de colaboración A aquellas personas que están paradas para que por favor tomen asiento Para que todos tengamos la oportunidad de ver Gracias Cuando estaban en la escuela, les pregunto, les pregunto Cuando entramos en la escuela, antes de entrar a clases Para entonar el himno nacional Para la hora de la merienda y la hora de la salida ¿Qué sonaba? ¿Sonaba el? ¿Cibre? ¿Sí recuerdan ese timbre? ¿A qué hora lo esperaban más? ¿Al entrar? ¿En la hora de la merienda o a la hora de la salida? A la hora de la salida A la hora de la salida Nadie me dijo a la hora de entrar Bueno, no importa Es natural Bueno, mis amores Vamos a hacer un consejo del 1-3 Para volver a escuchar ese timbre por última vez En el corazón de Jesús 1-2-3 ¡Feliz! 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 De esta manera Ese es el timbre que nos anunciaron a la hora de entrar Ok, la hora de la merienda Y la hora de la salida Lo volvemos a tocar para que sea un recuerdo Y la hora de la salida 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 No quiero ir, vamos a derrocar a todos, vamos a bailar, la gran fiesta, felicitaciones y felicitaciones. No quiero ir, vamos a bailar, la gran fiesta, felicitaciones y felicitaciones. No quiero ir, vamos a bailar, la gran fiesta, felicitaciones y felicitaciones. No quiero ir, vamos a bailar, la gran fiesta, felicitaciones y felicitaciones. ¡Gracias! 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 Voy a apagar la tarima después ¡Gracias! OK, de esta manera Terminamos acá en Caramba, pero los estamos invitando para la gran caravana, que será ahorita, queremos que todos vayan para que todo sea alegría y los chicos cierren de una manera genial. Están genialmente invitados para la caravana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!